La tecnología ha cambiado la forma en la que vivimos, nos relacionamos, trabajamos, entre muchas cosas más. Pero hoy voy a hablar sobre sus beneficios o desventajas o cosas riesgosas. Algunos de sus beneficios son que podemos comunicarnos con nuestros amigos en tan solo unos clics, o con nuestros familiares en situaciones de urgencia podemos llamar a lo que queramos para atendernos, o también que podemos trabajar desde nuestra comodidad o aprender desde muchas páginas, desde muchas fuentes o videos. También nos podemos entretener con juegos o también videos. Pero como cualquier otra cosa, la tecnología tiene sus desventajas o riesgos. Algunos de ellos son que hay personas que se dedican a entrar a los sistemas y pueden llegar a acceder a nuestra privacidad o a nuestra cuenta bancaria y pueden ver cosas que nosotros no queremos que vean, o robarnos plata. O también que hay gente que se pueda hacer pasar por otras personas y engañar a mucha gente y llegar a robos o cosas peores. Lo que quiero con mi charla es que ustedes se empiecen a concientizar y que por ejemplo cuando se descarguen aplicaciones empiecen a fijarse en los términos y condiciones de las aplicaciones porque tienen muchas cosas de nuestra privacidad que nosotros por lo general aceptamos sin saber lo que dicen y si supiesen lo que dicen no lo aceptarían. Por favor síganse informándose sobre esto y muchas gracias por escuchar. Gracias. ¡Gracias!